Dos años, seis semanas después de la tragedia en Querétaro, y a pesar de la inversión de más de 250 millones de pesos entre el costo de la seguridad pública y privada, más la implementación del Fan ID, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX y sus clubes han fracasado en el intento de erradicar la violencia en los estadios. Una investigación realizada por ESPN ha comprobado que el Fan ID, el mecanismo de registro para los aficionados que quieren ingresar a los estadios, ya no se exige a la mayoría de las personas que van a los partidos de Liga MX, e incluso ha servido de poco para identificar, detener y o vetar a quienes cometen actos prohibidos en los inmuebles. Le quería preguntar sobre el Fan ID, ¿se lo pidieron el día de hoy? Sí, hoy me lo pidieron, pero ha habido ocasiones que cuando hay mucha gente ya no te lo piden. De ahora sí que si está muy aglomerada la fila, a veces como aleatoriamente van pidiendo y si llegas temprano, nosotros casi siempre llegamos temprano, entonces te lo piden de cajón. No, esta vez no me lo pidieron, entré por el acceso 7, pero no me lo solicitaron. Sí, lo pidieron y fue precisamente hace rato, ahorita veo que ya están muy ágiles, pero no sé. A mí sí me lo pidieron. O sea, ¿lo piden a veces sí y a veces no? A veces sí y a veces no. No, puro boleto. ¿Por qué crees? Pues no sé, pero está mal yo creo, ¿no? Digo, la seguridad de nosotros creo que sí vale y es indispensable. Sí, siempre. Todo el torneo, desde el torneo pasado, creo que eso es muy válido y creo que hacemos una más cultura para todos, ¿no? Y una responsabilidad social para todos. Por ejemplo, este fin de semana en la Liga MX se presentaron al menos tres incidentes significativos, ya que un sujeto fue golpeado brutalmente en el Estadio Azteca en el duelo entre América y Toluca. Otro fanático de Tigres fue captado orinando en un vaso para después arrojárselo a seguidores derrayados en el Clásico Regio en el Estadio BBVA, al tiempo que barristas de Puebla y Cruz Azul se enfrascaron a golpes en la puerta 4 del Estadio Cuauhtémoc antes de iniciar ese juego. Mientras tanto, el fan ID se le solicita a unos cuantos de forma aleatoria, pero en un porcentaje que no es mayor a uno de cada cinco aficionados que entran a los estadios, de acuerdo con una observación de los reporteros de ESPN en los distintos escenarios de la Liga MX jornada a jornada. Sí nos pidieron el UID, nos pidieron que lo mostráramos, pero pues nada más, no hubo alguna otra cosa. ¿No se lo escanearon? No me escanearon nada, el boleto sí. Ahorita no, esta vez no, pero siempre me lo piden, pero ahí lo tenía yo a la mano, a lo mejor por la aglomeración que tiene tal vez igual y no. No, pero a otro sí. ESPN ha podido contabilizar cerca de 25 incidentes de violencia en los estadios en el clausura 2024, incluyendo aquellos que involucran a seguidores de Monterrey en los partidos de Copa de Campeones de CONCACAF en Guatemala contra fanáticos de comunicaciones y también en las tribunas del BBVA en el duelo del 10 de abril contra Inter Miami. Justamente el mismo día en que el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, habló de los datos oficiales con los que cuenta respecto al protocolo Estadio Seguro, que fue implementado desde el 5 de marzo del 2022, cuando al menos 26 personas resultaron heridas, varias de gravedad, en la gresca entre seguidores de Gallos Blancos y Atlas en la Corregidora, la cual supuestamente marcaría un parteaguas para erradicar la violencia en los escenarios del fútbol mexicano. No podemos nosotros controlar el entorno de cada aficionado, pero si a ese aficionado se le ocurre insultar, si a ese aficionado se le ocurre aventar, incitar a la violencia o ejercer violencia, sabemos que en la propia grada tenemos la capacidad de reacción para que ese evento se contenga y se sofoque. Eso nos ha generado que en los últimos dos años hayamos podido reducir la incidencia en los estadios, dentro de los estadios, en más o menos 25%. El 21 de enero pasado en Torreón, una aficionada de Rayados perdió la vida afuera del Estadio de Santos Laguna tras ser atropellada, en el incidente más grave en lo que va del año. Pero más allá de la supuesta prohibición para que las barras ingresen a los estadios visitantes, esa medida es burlada frecuentemente semana a semana, como muestran imágenes en las tribunas en los estadios. La Liga MX tampoco ha podido erradicar el grito homofóbico en las gradas de varios escenarios y a 25 meses de aquella tarde funesta en Querétaro, el Fan ID y el protocolo de seguridad han quedado muy lejos de ofrecer soluciones reales para las más de 3 millones 78 mil personas que han asistido a los estadios en las primeras 15 fechas de este torneo. No, no es mala leche, no es no tener rigor periodístico, es simplemente lo que opera todos los días en los estadios. Pero miren este dato, ¿qué les va a importar o cómo les va a importar realmente si del torneo pasado, jornada 15, a este torneo, hay un incremento de asistencia a los estadios? Jornada 15, 2 millones 891 mil, el torneo anterior 2 millones 749 mil. O sea, hay casi 150 mil personas más hasta la jornada 15 que han ido a los estadios en relación al campeonato anterior. Es decir, como no pega acá, entonces, pues a veces hacemos como que controlamos, a veces como que coordinamos, a veces como que en ciertos estadios está muy bien, pero no hay una operación homogénea, no hay una coordinación pareja, con inteligencia, con capacidad en los estadios, en el perímetro y en las entradas. Si una entrada se congestiona, los empiezan a dejar pasar a todos así. Y no hemos visto que uno de los que estén ahí, que hacen sus desmanes, pues nos presenta en la fotografía y nunca más vuelve a entrar. Vuelven a entrar y las barras también estaban prohibidas y siguen entrando a los estadios de visita. Sería importante, yo coincido mucho con lo que mencionaba Hugo, que así como hay personas que van a pelear y a buscar pleito y a tomar lo que sea, también hay mucha gente buena y hay familias y yo creo que también hay que buscar en la convicción del aficionado, señalar, porque bien decía Miquel Arreola ahorita, hay en cada tribuna, entre escalera y escalera, debe de haber cierta seguridad para contener un evento. Entonces, eso es señalar a la autoridad para que vayan, por lo menos, luego la otra es... pero vas con tus hijos y de repente ves venir a 300 inadaptados. Sí. Yo primero protejo a mis hijos antes de señalar. Lo que pasó en Torreón. Pero es increíble, lo que acaba de decir Javier, es increíble que las barras sigan existiendo y que las barras visitantes sigan ingresando a los estadios. Pero hay que buscar soluciones, hay que proponer cosas y me parece que eso es un buen ejemplo. Y lo otro es ampliar los protocolos y si lo hacen una hora y media antes afuera del estadio, pues que lo hagan tres horas o dos horas y media, un poco más tiempo y que salgan a decirlo para que nos enteremos todos y la gente de que hay más cuidados y de que se está haciendo algo realmente por combatir ese... Pero las cosas que propongas, si van en detrimento del beneficio económico, como bien decía Javier, no lo van a hacer. Empiézale por bajarle a la venta de cerveza. ¿Quién se va a meter con la venta de cerveza en los estadios? Nadie, ¿no? Entonces, siguen protegiendo el negocio y mientras el negocio prevalezca, lo demás es lo de menos. Y estamos hablando de esta inseguridad en los estadios, de los brotes de violencia y de lo de Nahuel, en una jornada que futbolísticamente fue maravillosa. Lo que vimos en el América Toluca, del lado del América, y lo que vimos en el Monterrey Tigres, del lado de los dos, pasa a segundo término cuando eso tendría que ser el principal producto. Lamentablemente, lo que lo rodea no es lo adecuado. Esto que dice Ricardo, me parece... O sea, respeto mucho tu opinión, pero es un paliativo, es un curita. Porque en el primer mundo, Ricardo, cuando vas a un estadio de béisbol, de básquetbol, cuando vas al fútbol en Europa, el precio que pagaste por ese boleto implica que en el momento en el que tu integridad, tu seguridad está en riesgo, aparecen tres señores de civil o policías para poner orden. Imagínate este tema de aquí, aquí... No, 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 espérame, de inmediato están las cámaras, ven los partidos en Estados Unidos, un mexicano que avienta un objeto, de inmediato llega la seguridad y lo retira. Ese es el tema. Las garantías que tienen las familias que tenemos sin ir al estadio no existen. No existe porque te quedas en medio de la marabunta. Los vas a señalar y al que señalas en ese momento te saca un cuchillo. Déjame decirte algo, Javier, como directivo me ha tocado estar en muchas juntas. Ustedes se valen los resultados, pero sí te puedo decir que hay mucho trabajo en la experiencia del estadio, en la seguridad o por lo menos se hacen juntas lo de las cámaras en los estadios, lo del Fan ID, fue una idea de Alejandro Ilarragorri y otras que han surgido para mejorarlo. De ahí a que se haga la inversión y se lleven a cabo, no te lo puedo asegurar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!